Sí, la verdad que atravesados por esta pandemia que ya llevamos, como vos bien decís, algunos días y que se han ido escribiendo historias también a partir de esto, de no tener antecedentes y algo de reconfigurar muchas prácticas que claramente es uno de los principales mensajes que nos va dejando esta pandemia. Hay ciertas cuestiones que antes sobrevolaban el sector turístico y hoy han pasado a ser vitales. Sin duda que la seguridad sanitaria, el mundo digital, la oferta y la demanda en el mundo digital también, es decir, y otras muchas nuevas pautas de comportamiento que más allá de la pandemia entiendo o entendemos que han venido para quedarse. Son prácticas que de alguna manera hay que asimilar, hay que internalizar, tanto para la oferta, para el que tiene algún tipo de emprendimiento, como quien va a visitar, en este caso, nuestra provincia, también la va a demandar de alguna manera y se va a estar fijando en este tipo de cuestiones. Así que en un proceso que nos divide, tal vez en atender las urgencias, por un lado, porque el impacto económico para el sector turístico a nivel mundial, nacional y provincial ha sido durísimo, pero también puestos en todos los desafíos por lo que está transcurriendo y por lo que va a estar provenir, porque en algún momento la actividad turística va a ir recuperándose, aunque sea por etapas, pero se va a ir recuperando. Yo creo personalmente que el turismo tiene un poder de resiliencia muy fuerte y que se va a dar la recuperación en la medida también que estas nuevas pautas sean contempladas y aprovechadas como una herramienta también para trabajarlas. Nuestra provincia tiene un posicionamiento estratégico que en este nuevo escenario, que se va configurando, sin duda nos va a poner en una situación de cierta ventaja, esto de un movimiento de cercanía, entre sitios tal vez que tengan una conectividad o ciertas características parecidas en cuanto a la realidad de esta pandemia y ciertas medidas de seguridad sanitarias compartidas, y con una demanda de productos que ya se viene vislumbrando, que va a venir atado a un turismo asociado a la naturaleza, a la ruralidad, a los espacios abiertos y demás, que allí Entre Ríos tiene una variedad riquísima y bueno, que es lo que queremos también poner sobre la mesa y poder mostrar allí como una de las alternativas más viables. ¿Comenzaron con las videoconferencias con gente del sector o son secretarios de turismo? No, hemos tenido ya esta altura, más del otro día hacíamos un reconto así rápido y estamos en más de 100 videoconferencias con distintos actores, por supuesto con los distintos representantes del sector público, digamos, de los municipios, pero también con distintas cámaras, actores, actores privados, representantes, universidades, representantes de intermedios, en definitiva, de lo más amplio y también con otros sectores que de alguna manera entendemos que dando pie a esta transversalidad que tiene el turismo, la posibilidad que tiene desde el turismo abordar distintas temáticas, trabajando muy fuertemente en distintas cuestiones que van desde cuestiones técnicas, trabajos conjuntos de protocolos, de ciertas alternativas para generar herramientas de gestión, básicamente, y también cuestiones estratégicas de cómo vamos a seguir abordando en el futuro inmediato esta reactivación y de alguna manera también hacerlo más rápido posible el camino a transcurrir como para que podamos posicionarnos rápidamente en un mercado. ¿Se está relanzando, se está presentando una plataforma también para comprar desde casa? Sí, exactamente, estamos en un proceso todavía de capacitación. Hoy existe, ya es una realidad, dentro del Ministerio de Producción y Turismo, dentro de la Secretaría de Producción particularmente, lo que es la Compro en Casa ER, como un sitio que permite ya la compra de productos, hasta ahora no turísticos. Lo que estamos ahora habilitando ya con una capacitación mañana es para empezar a incorporar el sector turístico, que hemos avanzado con distintos entes de financiamiento y hemos logrado acordar la incorporación de productos turísticos bajo una fuente también de financiamiento aportada por el Banco de Entre Ríos y por otros entes que permitan hacer compras a tres o seis meses sin interés, haciéndose cargo de, sin costo financiero, digamos, haciéndose cargo de la entidad bancaria. Entonces, son herramientas que vienen a dar un poco de respuestas también o ampliar las alternativas para esta reactivación que hablábamos antes, necesaria, y que tiene su plataforma en el mundo digital. Así que, bueno, poco a poco ir sumando a los actores, todavía no está habilitada para el sector turístico, porque también no está habilitada la actividad turística, pero queremos que en cuanto esto se dé, que esperamos que sea pronto también, vamos a tener ese tipo de herramientas disponibles y ya en este proceso de capacitación, que ahí sí estamos ganando tiempo para que ya el usuario pueda hacer, no solamente el sector público, sino obviamente el sector privado pueda tener rápidamente esa herramienta en la mano. ¿Se tiene en cuenta o ya, diríamos, se tiene ya confirmado cómo va a ser el futuro en lo que tiene que ver con la habilitación de cada uno de los departamentos de la provincia o la comunicación entre ellos en la medida de que vayan bien, haciendo bien las cosas? Digo esto porque tal vez un departamento puede tener problemas hoy con el COVID, con algunos casos, pero otros no. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Sí, lo que se viene analizando es una lógica de burbujas que se viene aplicando en Europa, básicamente, o corredores turísticos, más en criollo, que habla un poco de esto, de vincular ciertos lugares que comparten medianamente las características de la pandemia. Estos son análisis que, bueno, se va viendo en el día a día. Todo esto está sujeto y no nos podemos olvidar de que esto es vital, el criterio sanitario. Acá lo que marcan realmente el ritmo son las condiciones sanitarias que se va teniendo en las distintas realidades de las comunidades, las ciudades, y en esto el Comité de Emergencia Sanitaria tiene una mirada muy precisa y con un seguimiento muy estricto como para poder dar pasos que realmente estemos con ciertas condiciones necesarias para darlos y que no sea un proceso negativo, sino que nos permita ir ampliando cada vez más. Cuando se dé la apertura, porque hasta el momento el turismo no está habilitado, salvo la visita a los hoteles, ¿no?, de viajantes, de gente que está en el rubro de esenciales. Exacto. Nosotros hace unas semanas se habilitó, por un lado, la mitad de gastronomía, digamos, el servicio gastronómico al 50%, para simplificarlo, pero también alojamientos para casos de necesidad, bajo la potestad de los municipios, que son quienes tienen el termómetro de lo que va pasando también en el día a día. Y bueno, la lógica indica que luego se vayan haciendo este tipo de flexibilizaciones para una materia turística, contemplando esta mirada que decía antes, de corredores, de burbujas, que tal vez puedan vincular regionalmente los distintos departamentos y después, en un proceso más amplio, generar un movimiento interprovincial en primera instancia y luego, sí, ya vincularnos tal vez con las provincias vecinas que estén en condiciones medianamente parecidas a las nuestras y bajo, insisto, bajo el criterio de salubridad que así también lo vaya evaluando. Pero son distintas fases que vamos a tener que ir atravesando para, bueno, poco a poco ir generando un proceso de normalidad o de nueva normalidad, como les gusta decirle a algunos.